Todo el mundo haciendo fila, así, 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 gran alma técnica Ahora tenemos una sorpresita para los futboleros, eh, tranquilos Todo el mundo en la izquierda con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba y dice ¡Cabarero! 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 ¡Una de pollo de libres! ¡Todo el mundo en la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! Todo el mundo mirando el escenario Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo ¡Solo la mano derecha arriba! Todo el mundo más arriba Haciendo fila Los vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda ¡Más rápido! ¡Nos vamos a la izquierda! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! Todo el mundo en la izquierda mirando el escenario Aldea, manos arriba, palma Más, más palma Quiero ver esas manos arriba Arriba Nos vamos a la izquierda Media vuelta Media vuelta Media vuelta Ahora llega el momento de cantar Así que fuerte todo el mundo, dice así Más fuerte A ver ese grito Ahora todos juntos, bien fuertes Un grito Vaya una puta mierda Pero bueno, esas son las ganas que tenis de fiesta vosotros Esas son las ganas A ver quién tiene marca donde fiesta, manos arriba Arriba Vale, manos abajo ¿Quién se queda conmigo hasta que salga el sol? Manos arriba Manos abajo Que levanten las manos las chicas solteras o con el novio durmiendo en casa Manos abajo Que levanten las manos los chicos solteros o con la pibita durmiendo en casa Manos arriba Manos arriba las solteras Solteras Bueno chicos, por las que tienen las manos arriba es a por las que hay que hay en esta noche A por las otras no A por las otras no Bueno chicos, no es por nada Pero ayer estuve en un pueblo De Madrid Con menos gente que aquí Y gritaban con más cojones Vamos a hacer una prueba Vamos a ver A la vez tres Van a gritar solo las chicas A la vez tres Solo las chicas Así que chicas Preparadas Una Dos Y tres Mal Veo que las chicas andan escasas de fuerza Ha llegado el momento de que canten los chicos Así que chicos Con un par de pulmones Gritos de chicos a la vez Tres Una Dos Y tres Que nos damos fuerte aplauso para los chicos Esta noche y más tíos que tígan no pillacarse ni Dios Señores, estamos en pieza, manos arriba La mano arriba Sin su brazo dobla La media vuelta Santa Cruz Que bonito Fuerte el aplauso para vosotros Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Y ahora sí Chicos y chicas, todo el mundo Bien fuerte Un grito A la izquierda Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Todo el mundo quieto Abajo 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 Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo al suelo Todo el mundo A ver por favor Las chicas comunitadas en primera fila Primera fila Primera fila Esto es En primera fila Que no te importe Que no te importe Yo soy miembro Yo soy miembro de la defensa de la de tráfico Y tengo que ver si los triángulos que lleváis están homologados o no Todo el mundo abajo Todo el mundo al suelo Al suelo Porque si no A la gente que está de pie En la zona donde yo vivo En Madrid Se le canta Eso que dice Ya llegó el verano Ya llegó la fruta Y el que no se abaste Es un hijo Así que todo el mundo al suelo Todo el mundo al suelo Ya llegó el verano Ya llegó la fruta Y el que no se abaste Es un hijo Yo por si acabas No estoy agachado Todo el mundo abajo Abajo Y ahora si Muy poquito A poco Arriba Despacio Vamos subiendo Arriba 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 Y cuando llegamos arriba Con la mano arriba Saltando 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 Arriba A la izquierda Media vuelta Media vuelta Media vuelta Aldea Manos arriba Palmas 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 Arriba La última A la izquierda Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Fuerte el aplauso para vosotros chicos Fuerte el aplauso para vosotros Hasta allí que un tibio de puta madre Este va por el YouTube Voces Blogas